El día de hoy vamos a iniciar con el tema de integrales triples en coordenadas esféricas pero antes de entrar de lleno a lo que son las integrales triples vamos a ver que son las coordenadas esféricas que diferencia tienen las coordenadas esféricas de las coordenadas cilíndricas si ustedes recuerdan tenemos aquí una imagen muy parecida a la que nosotros teníamos en el tema de coordenadas cilíndricas es decir, el interés de encontrar o de describir una figura en coordenadas esféricas es muy parecido al interés de coordenadas cilíndricas yo tengo un punto aquí lo voy a poner x, y, z este puntito de aquí a mi me interesa escribirlo en términos de otras coordenadas como aparece aquí en este caso aparecen nuevos símbolos que son este ángulo de acá que vamos a llamar phi y esta letra que está aquí que es una letra griega que vamos a determinar como rojo pues este punto es un punto cualquiera que se encuentra en el espacio flotando que en coordenadas rectangulares sería x, y, z pero nosotros lo vamos a tener que escribir en términos de tres letras griegas dos de ellas representan un ángulo y una de ellas representa el radio ahora fíjense que el radio nosotros estábamos acostumbrados a medirlo aquí en el plano x, y, y ahora el radio lo vamos a medir en la diagonal que une el origen este puntito de acá y el punto p la distancia que hay del origen al punto p es a lo que nosotros le vamos a llamar ro nuestra letra griega que representa el radio de nuestra superficie las coordenadas esféricas las vamos a utilizar cuando nosotros querramos hacer alguna integral en alguna superficie que sea como una sección de una esfera o que la podamos representar únicamente considerando tres elementos el ángulo phi el ángulo theta y el ángulo y el radio ro que va del origen a cualquier punto sobre esa superficie no necesariamente tienen que ser esferas como lo podemos ver aquí abajo podemos tener esferas planos o conos que vamos a poder determinar a través de coordenadas esféricas pero los ejercicios más comunes son aquellos que involucran una porción de una esfera o de una esfera que se intersecta con un cono, etc. bien el ángulo phi del que hemos platicado ahora va a ser un nuevo ángulo que tenemos que considerar el ángulo phi es el ángulo que va del eje Z positivo y abre a la altitud de la línea que une el origen con el punto P no es el ángulo que se abre en el plano ZY no se vayan a confundir porque así como está este dibujo pareciera que es ese ángulo no es el ángulo que abre en la dirección de el semiplano que forman estas dos rectas ese ángulo es el ángulo phi y aquí voy a hacer algunas precisiones que son importantes lo primero obviamente es que pues el ángulo theta nosotros ya lo conocemos lo venimos trabajando desde coordenadas polares el ángulo theta va a ser el mismo que valores puede tomar theta theta puede tomar valores entre 0 y 2 pi es decir puedo iniciando siempre en X recuerden y me voy abriendo en el sentido opuesto de las manecillas del reloj hasta completar una vuelta de 0 a 2 pi yo ya logré completar una vuelta no me interesa más porque entonces al completar más vueltas yo tendría una repetición de puntos en el plano XY por otro lado el radio Rho que es una nueva medida es una nueva letra que estamos introduciendo ese valor siempre va a ser mayor que 0 mayor o igual que 0 de acuerdo entonces este es mi radio que le voy a llamar Rho de acuerdo muy bien entonces mi radio Rho siempre va a ser una cantidad positiva siempre va a ser una cantidad positiva y finalmente el ángulo Fi que es lo que nosotros vemos aquí 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 sí vamos a tener que tener mucho cuidado porque el ángulo Fi no abarca desde 0 hasta 2 pi o sea no da la vuelta completa únicamente va a dar la media vuelta es decir el ángulo va a iniciar en el eje Z y se va a abrir hacia la parte de abajo pero únicamente va a llegar hasta la mitad hasta la parte del eje Z negativo de acuerdo por lo tanto el ángulo Fi únicamente va a ir de 0 a pi de acuerdo de 0 a pi aquí en este sistema de coordenadas esféricas vamos a tener vamos a poder representar cualquier superficie como lo que ustedes lo observan aquí que esté relacionada con valores o con superficies como la esfera un plano etc vamos a ver algunos ejemplos que aparecen aquí para que vayamos identificando más o menos cómo funcionaría esto de las coordenadas esféricas sí cómo podríamos representar por ejemplo usando coordenadas esféricas únicamente a una esfera de radio de radio constante por ejemplo imagínense que la distancia que hay de aquí a cualquier punto de la superficie fuera una cantidad C cualquiera cuál sería la ecuación en coordenadas esféricas para representar esta esfera de radio C recordemos Z igual a R sí en coordenadas cilíndricas cilíndricas representa qué chicos que representaba Z igual a R en coordenadas cilíndricas hay que recordar qué significaba R R es la raíz de X cuadrada más Y cuadrada más Y cuadrada lo vimos como ejemplo un cono un cono se acuerdan era la parte superior de un cono Z igual a R era un cono ok entonces hay que tomar en cuenta bueno en este caso pues el cono completo porque Z igual a R pasa también en la parte de abajo entonces de esta misma forma como yo tenía en coordenadas cilíndricas que Z igual a R representaba un cono aquí también puedo usar coordenadas esféricas para representar las figuras que nosotros tenemos acá sí entonces qué dicen cuál sería la ecuación para el primer ejemplo el radio chicos está determinado por la letra R si yo les estoy diciendo que la distancia del origen a cualquier punto de la esfera es C la ecuación de esta esfera en términos de coordenadas cilíndricas va a ser R igual a C es decir R igual a una constante ya está esa es la ecuación de la esfera es una constante R igual a una constante la constante puede ser no sé 5 7 20 de acuerdo en el caso de un plano observen esto el ángulo phi el ángulo phi el ángulo teta es el que nosotros estamos observando aquí que tiene una abertura particular pero después de aquí se forma un plano este plano tiene una distancia cualquier punto tiene una distancia al origen si cualquier puntito imagínese un puntito cualquiera tiene una distancia al origen ese es R y tenemos aquí cualquier ángulo ángulo de abertura desde Z positivo hasta Z negativo si yo puedo barrer con todos los ángulos que van desde el punto cero hasta topar con el otro con la otra parte de mi eje Z entonces lo que yo estoy observando es que la única variable de todas las tres que permanece constante es teta por lo tanto en coordenadas esféricas este plano lo puedo representar con teta igual a una constante y de la misma forma aquí lo que van a observar es que el ángulo phi es el que es constante para formar este cono o para formar este otro cono ojo con esto el cono de aquí no se forma con el ángulo de aquí para acá sería incorrecto se forma con el ángulo que va de aquí del origen o sea desde Z positivo hasta Z negativo este es el ángulo phi entonces puedo tener dos opciones phi por aquí constante por aquí o constante por aquí de acuerdo como voy a saber si yo determino que esta ecuación phi igual a c es la ecuación de un cono en términos de coordenadas esféricas pues dependiendo de como yo defina mi ángulo si yo defino mi ángulo de 0 a pi medios pues entonces la ecuación va a determinar un cono de este estilo porque aquí está 0 y aquí está pi medios en cambio si yo defino la ecuación de pi medios a pi entonces voy a estar hablando de un cono como este ¿por qué? porque aquí se encuentra pi medios y aquí se encuentra pi que es la vuelta completa o sea la primera media vuelta si estamos chicos si está quedando claro esto entonces yo voy a borrar esto y esto y los voy a colocar en donde deberían estar aquí está pi medios y aquí está pi medios de 0 a pi medios hace referencia a que la abertura únicamente va a ir de aquí para aquí y de pi medios a pi hace referencia que la abertura va a ir de aquí para aquí entonces de esta forma es como nosotros podemos escribir cualquier superficie esférica plano o cono en términos de coordenadas cilíndrica esféricas como rho igual a una constante como teta igual a una constante o como phi igual a una constante en el caso de phi además hay que definir de donde a donde van las constantes porque pudiera ser la primera mitad o la segunda mitad ok ahora bien vamos a regresarnos por aquí ya hablamos de las coordenadas esféricas de donde a donde va teta de donde a donde va rho y de donde a donde va phi ahora la pregunta es y si yo tengo una superficie en coordenadas rectangulares y lo quisiera cambiar a coordenadas esféricas que equivalencias que equivalencias tendría que usar es decir nosotros ya conocemos unas equivalencias que hemos estado utilizando en coordenadas polares en coordenadas cilíndricas que es x igual a r por coseno de teta y igual a r por seno de teta pero aquí serían insuficientes ya no van a ser suficientes estas estas equivalencias necesitamos introducir nuevas equivalencias que se pueden deducir a partir del análisis de este triángulo que se forma aquí pero no me voy a detener tanto en el análisis sino vamos a plantear cuáles son esas equivalencias y vamos a empezar a utilizar ok entonces les pregunto chicos habían visto alguna vez esto de coordenadas esféricas sabían que eran las coordenadas esféricas entonces aquí va a ser importante que aprendamos entonces cuáles son las equivalencias ok las voy a apuntar aquí en un lado las nuevas equivalencias que vamos a estar utilizando de ahora en adelante para el caso de las coordenadas esféricas sólo aplica para coordenadas x va a ser igual a rho rho es la letra griega que representa el radio multiplicada por seno de fi multiplicada por coseno de teta la y ahora va a ser rho multiplicada por el seno de fi multiplicada por el seno de teta y la z ya no va a ser solamente z ahora si va a tener valores va a ser rho multiplicada por el coseno de fi estos tres elementos van a ser ahora mis sustituciones o mis equivalencias en coordenadas esféricas y va a ser importante que nosotros pues hasta cierto punto aprendamos rho seno de fi coseno de teta rho seno de fi seno de teta seno de teta y rho coseno de fi porque las vamos a estar utilizando constantemente a partir de ahora solamente para el caso de coordenadas cilindricas que diga esféricas pasemos entonces a las integrales que son las integrales en coordenadas esféricas pues obviamente como hemos visto por ejemplo si nosotros queremos hacer la integral sobre una superficie E triple de una función de tres variables f de x y z diferencial de volumen entonces nosotros podemos escribir esa integral triple como una integral iterada pero ahora si consideramos que esa superficie la puedo escribir en términos de coordenadas esféricas la forma en que debería quedar la sustitución en caso de coordenadas esféricas sería desde c hasta d hablando de el ángulo fi observen que el ángulo fi va a ir desde c hasta d desde alfa hasta beta hablando del ángulo teta y desde la a hasta la b hablando de el valor del radio rho y es lo que nosotros podemos apreciar en la parte de abajo nuestra superficie la vamos a describir en términos de tres las tres variables que ya mencionamos rho que es el caso de la parte azul que acaba de subrayar que va a ir desde hasta b alfa y beta que van a ser los límites para la variable teta y c y d que van a ser los límites para fi lo que ustedes van a observar entonces es que utilizando las coordenadas esféricas todo me va a quedar en términos de valores constantes es decir ya no vamos a tener nosotros valores o funciones en los límites de integración sino que vamos a tener puros valores constantes y eso es algo bueno porque la integral entonces la vamos a poder hacer un poco más sencillo de acuerdo algo que no mencioné en la diapositiva anterior y que nos va a servir también es que estas tres equivalencias juntas dan un último resultado es decir todas estas aquí juntas nos darían como resultado que ro cuadrada sería igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada y esto va a ser algo que podemos utilizar más adelante cuando estemos escribiendo nosotros nuestras funciones de tres variables en términos de coordenadas esféricas ok ahora dentro de el integral de la integral la función del integrando ustedes pueden observar que tengo tres sustituciones la primera sustitución corresponde a x todo esto de aquí es lo que nosotros sustituimos por x todo esto de aquí es lo que nosotros sustituimos por z y todo esto de aquí es lo que nosotros sustituimos por z observen algo por fuera ahora hay una constante que es ro cuadrada se acuerdan que antes agregamos r para multiplicar por fuera o sea tenemos que agregar esa r ahora ya no va a ser r ahora va a ser ro cuadrada seno de fi este seno de fi también va a aparecer como parte de el integrando este nuevo elemento se va a añadir como parte de las integrales esféricas esto siempre debe aparecer de acuerdo entonces cuando nosotros pasemos una integral triple de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas además de hacer la sustitución propia para x para y para z debemos añadir el término ro cuadrada por seno de fi si estamos porque si no de otra forma no vamos a poder nosotros pues realizar las integrales de forma adecuada y nos van a empezar a quedar ahí pues algunos problemillas para poder hacer correctamente la integral hasta aquí alguna pregunta chicos ahora bien algo que es importante contemplar es que e también podría quedar en términos de funciones sí pero ya no va a quedar en términos de funciones para dos de las variables podría yo tener una variación en donde en el ángulo ro sí el ángulo ro que nosotros estamos viendo que va desde alfa hasta beta podría variar es decir aquí vamos a hacer una anotación nota el ángulo ro no siempre estará delimitado por valores constantes si estamos y como no siempre va a estar delimitado por valores constantes existe la posibilidad que mi ángulo ro lo tenga que escribir como una función que depende de dos variables de fi y de teta entonces una variación de una integral en coordenadas esféricas podría ser la siguiente si consideramos que nuestra superficie de integración E son todos los puntos ro teta y fi que se encuentran en el espacio tridimensional tal que alfa es menor o igual que teta menor o igual que beta c es menor o igual que fi menor o igual que d y g1 de teta fi es menor o igual que ro menor o igual que una g2 de teta fi entonces ya cambia la cosa porque ahora nuestra nuestro radio lo estamos delimitando con dos funciones que dependen tanto del ángulo fi como del ángulo teta ok y nuestra integral triple ya tendría una variación la integral triple la vamos a escribir de la siguiente forma la integral triple sobre E de la función f de x y z diferencial de volumen va a ser igual a que a la integral a la que quieran poner primero ustedes como constante si ahora nuestra función de dos variables como quedaría nuestra función de dos variables es el ángulo si ustedes observan el ángulo es el último que se integra si el ángulo es el último que nosotros integramos entonces podemos iniciar en el mismo orden que teníamos podemos iniciar con con fi la integral desde c hasta d de la integral de alfa hasta beta de la integral de g1 de teta hasta g2 de teta de teta de teta fi de la función evaluada en rho seno de seno de fi coseno de teta coma rho seno de fi seno de teta coma rho coseno de fi multiplicado por rho cuadrado seno de fi por por el diferencial de rho por el diferencial de teta por el diferencial de fi y todo esto sería la integral en donde estamos aplicando los nuevos límites de integración aquí en nuestra primera integral o sea si hablamos del orden de integración esta es la primera integral porque estamos integrando respecto de rho pero a rho es donde le vamos a cambiar nuestros límites de integración o sea podría pasar que tengamos si podrían pasar que tengamos una función que dependa de fi y de teta y la tengamos que colocar allá de acuerdo dice evalúe la triple integral sobre b de la función e a la x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada todo esto a la 3 medios donde b es la bola unitaria por eso le tienen puesto b porque es una bolita unitaria es decir es la esfera de radio 1 pero no solamente la parte de la la capa de la esfera sino es todo lo que está por dentro por eso se llama la bola porque es todo el sólido entonces que es lo que me están pidiendo pues escribir esto en unas integrales más sencillas si quisiéramos delimitarlo con coordenadas rectangulares tardaríamos muchísimo si lo quisiéramos hacer en términos de coordenadas cilíndricas si lo podríamos hacer ¿por qué? porque una de sus proyecciones es una circunferencia de radio 1 nada más que yo tendría que elegir sobre qué proyectar pero vamos a hacerlo a través de coordenadas esféricas para que vean ustedes que es muchísimo más sencillo si estamos hablando de una esfera de radio 1 de una bola de radio 1 entonces mi beta mi mi bola yo la puedo escribir como todos los puntos rho, teta y fi en el espacio tridimensional tal que que de donde donde iría este en rho de donde donde iría fi y de donde donde iría teta si se forma una esfera de radio 1 muy bien de 0 a 1 0 menor igual que rho menor igual que 1 correcto teta de 0 a 2 pi y rho y perdón y fi tendría que ir de 0 a pi porque se acompleta toda la esfera o sea barre desde zeta positivo hasta zeta negativo ya está ya tenemos nuestras coordenadas este esféricas y ahora lo único que tenemos que hacer es replantearnos hay una ventaja porque mi función f de x y z f de x y z que originalmente era e a la x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada todo esto a la 3 medios yo la voy a poder escribir como e a la rho cuadrada todo esto a la 3 medios porque acuérdense que rho cuadrada era igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada el resultado que apuntamos al principio y haciendo la simplificación me quedaría que sería e a la rho cúbica ¿de acuerdo? y entonces vamos a escribir nuestra integral triple nos quedaría la integral triple sobre b de e a la x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios diferencial de volumen va a ser igual a la integral de 0 a pi de la integral de 0 a pi de 0 a 2 pi de la integral de 0 a 1 de e a la rho cúbica por rho cuadrada seno de phi diferencial diferencial de rho diferencial de teta diferencial de phi y listo esta nosotros la podemos escribir de una forma más sencilla ¿de acuerdo? ya está ahora la vamos a poder integrar fácilmente para el caso de rho pues aquí tendría que hacer una integración por partes porque voy a integrar primero respecto de rho y observen que me va a quedar esta va a ser una constante ¿si? para la primera integral constante para la primera integral entonces vamos a resolver esta integral en este ejemplo pero lo vamos a hacer como hemos hecho hasta el momento resolviendo integral por integral entonces la primera integral va desde aquí hasta aquí ¿de acuerdo? entonces vamos a resolver nuestra primera integral esta ok a esta primera integral yo le voy a llamar asteriskito y la voy a resolver acá bajito entonces asteriskito ¿a qué va a ser igual? a la integral de 0 a 1 de e a la rho cúbica por rho cuadrada diferencial de rho ¿qué estoy haciendo con el seno de teta? lo estoy extrayendo y me va a quedar de la siguiente forma al extraerla la integral nueva me va a quedar como la integral de 0 a pi la integral de 0 a 2 pi por seno de fi por todo esto multiplicado por la integral de 0 a 1 de e a la rho cúbica por rho cuadrada diferencial diferencial de rho y afuera diferencial de teta diferencial de fi ¿ya estamos? entonces por eso estoy diciendo que ahorita me estoy encargando solamente de esta integral de la que tenemos por dentro y seno de fi la estoy extrayendo como si fuera mi constante y aquí hacemos un cambio de variable muy sencillito u es igual a e a la perdón u es igual a rho cúbica diferencial de u va a ser 3 rho cuadrada por du este 3 lo pasamos a dividir por d de de rho no de u diferencial de rho este 3 lo pasamos a dividir va a quedar du sobre 3 va a ser igual a rho cuadrada diferencial de rho ah bueno es lo que aparece acá rho cuadrada diferencial de rho entonces esta integral ¿cómo me quedaría? como la integral de e a la u diferencial de u sobre 3 entonces fíjense que no estoy poniéndole límites de integración porque no he cambiado o sea no he no hice bien el cambio de variable solamente voy a hacer la integración y regreso a la variable original y ahí vuelvo a poner mis límites de integración y me quedaría como un tercio de la integral de e a la u diferencial de u que sería un tercio por e a la u y ahora sí escribiéndolo en términos de la variable original sería un tercio de e a la rho cúbica ¿de acuerdo? y ahora aquí evaluamos de 0 a 1 si rho vale 1 1 al cubo es 1 e a la 1 es e un tercio de e o sea e sobre 3 y si rho vale 0 e a la 0 es 1 por un tercio es un tercio menos un tercio o sea lo que es lo mismo e menos 1 sobre 3 esto es lo que nos da nuestra primera integral ¿de acuerdo? y este resultado lo retomamos y lo vamos a apuntar aquí y entonces ya nos quedaría la integral de 0 a pi de 0 a 2 pi de e menos 1 sobre 3 multiplicado por seno de fi diferencial de teta diferencial de fi la buena noticia es que para la siguiente integral que es respecto de teta todo esto que aparece acá todo esto que está aquí es una constante ¿si? entonces no hay que preocuparnos porque esto es constante para la siguiente integral lo volvemos a extraer resolvemos la integral entonces ¿cómo me quedaría mi integral? me quedaría como la integral de 0 a pi de e menos 1 entre 3 multiplicado por el seno de fi de la integral de 0 a 2 pi de diferencial de teta y esto multiplicado por el diferencial de fi ahora nos vamos a encargar de esta a la que yo le voy a llamar doble asterisco y a doble asterisco la vamos a hacer por aquí y nos va a quedar una integral muy 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 sencilla doble asterisco es la integral de 0 a 2 pi diferencial de teta eso me va a dar teta evaluado de 0 a 2 pi y eso da 2 pi listo ya tenemos la segunda integral regresamos y sustituimos acá y me va a quedar común esto va a ser igual a la integral de 0 a pi de e menos 1 sobre 3 multiplicado por 2 pi multiplicado por seno de fi diferencial de fi a pues ya está porque todo esto de aquí es constante esto es constante y lo podemos extraer de la integral y me quedaría como 2 pi por e menos 1 entre 3 la integral de 0 a pi de seno de fi de seno de fi diferencial de fi y esta integral les facilita cual es la integral de seno muy bien entonces sería 2 pi por e menos 1 sobre 3 multiplicado por menos coseno de fi evaluado desde cero desde cero desde cero a pi entonces como me quedaría esto después me quedaría como 2 pi por e menos 1 sobre 3 coseno de coseno de pi equivale a menos 1 por menos me va a dar más 1 menos de fórmula coseno de cero equivale a 1 por menos me va a dar menos 1 pero como tenía un menos de fórmula menos por menos me va a dar más entonces me va a dar más 1 me va a dar 2 la evaluación de esta integral me va a dar 2 por 2 pi va a ser 4 pi entonces al final nuestra respuesta va a ser 4 pi por e menos 1 sobre 3 y listo esto es lo que da esa integral entonces ya vieron como podemos pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas sin ningún problema y nos estamos enfrentando a integrales entre comillas nuevas pero estamos haciendo exactamente lo mismo voy integrando poquito a poquito integro la primera integro la segunda integro la tercera no me voy desesperando claro el procedimiento va a quedar un poco largo pero poco a poco voy a llegar al resultado aquí lo importante es que hagamos bien nuestra delimitación de la superficie en términos de coordenadas esféricas para que después podamos resolver correctamente la integral los límites de integración están relacionados con la forma que tiene la esfera si déjame ver si puedo introducir aquí una esferita entonces acá tenemos a la esfera ahora la pregunta es como delimitamos a una esfera una bolita que tiene radio 1 es decir cualquier punto que tú tomes del origen a la superficie de la esfera todo este es el radio que yo voy a llamar Rho y Rho vale 1 o sea el valor más grande de Rho vale 1 ¿si estamos? ahora el ángulo el ángulo el ángulo teta es el valor del ángulo que barre desde aquí dando toda la vuelta y llegando hasta acá ¿si estamos? entonces es este ángulo de acá este es teta y el ángulo y el ángulo phi es el que barre desde la parte positiva del eje z hasta la parte negativa este es phi pues para formar una esfera yo me voy a fijar que el radio tiene que partir desde 0 e ir hasta 1 es todo todo lo que barre el radio desde 0 hasta 1 por eso pusimos Rho va de 0 a 1 para formar la esfera tengo que barrer por todo la circunferencia que queda acostada es decir teta tiene que ir desde 0 hasta 2pi y para poder barrer con la esfera también tengo que ir desde la parte de arriba hasta la parte de abajo para que se forme la mitad de la circunferencia y entonces ya me quedaría de 0 a pi en el caso de teta vamos a ver otro ejemplo de lo que son las coordenadas esféricas es decir utilice usa coordenadas esféricas para hallar el volumen del sólido que yace arriba del cono el cono z igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada y debajo de la esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a z aquí debe haber un error en el libro aquí debería decir igual a 0 igual a no igual a z sino igual al radio a ok ya vi porque le pusieron z porque están contemplando están contemplando contemplando que su radio o sea que el radio de la esfera z va a ser la misma altura que alcance la función z no sé si me estoy explicando con esto es decir esta esfera va a tener como radio aquel punto máximo de altura en este caso de nuestro cono o el valor del zeta del cono por lo tanto es que ustedes ven que aquí dice x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a z ese es el radio radio de la esfera es decir radio al cuadrado ok entonces nada más acá hay que tener mucho cuidado porque esta esfera esta parte de la esfera y esta parte del cono se cortan y hacen forman como una especie de de ladito este es el cono y esta es la parte de la bolita del lado el punto más alto al donde llega la esfera es el punto 0,0,1 si estamos ojo esto que está aquí no necesariamente es la mitad si no se va a ir con la finta no no es la mitad esta circunferencia que se forma aquí es la intersección entre este cono y entre esta esfera si y me están diciendo si ustedes pueden observar aquí está el radio de apertura que es pi cuartos pi cuartos es el valor máximo que se va a abrir el ángulo partiendo de z hasta una parte del eje del punto entonces si nosotros pensáramos en cualquier punto que se encontrara sobre aquí podríamos delimitarlo con dos funciones si estamos vamos a ver voy a pensemos en lo siguiente la esfera que pasa dice tiene su centro en 0, ah bueno si este puntito que está aquí si le vamos a poner 0,0,1 medio entonces no necesariamente la mitad pero en este caso si estamos hablando de la mitad entonces voy a borrar esto es una esfera que tiene radio un medio si la esfera pasa por el origen y tiene su centro en 0,0,1 medio la ecuación de la esfera así como está nosotros la podríamos escribir nuevamente en términos de coordenadas esféricas x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a z la puedo escribir en términos de coordenadas esféricas como me quedaría todo esto de acá sería igual a rho cuadrada y esta parte de acá z sabemos nosotros que es igual a rho por el seno de fi de acuerdo entonces ya escribimos en términos de coordenadas esféricas a la esfera de radio raíz de z ahora al cono como podremos escribir al cono en términos de coordenadas esféricas no nos conviene escribirlo en términos de coordenadas esféricas porque yo puedo delimitar el cono únicamente con el ángulo phi si yo digo que el ángulo phi va de 0 a pi cuartos ya estoy barriendo con todo el cono de acuerdo entonces porque estoy haciendo esto porque lo que está cambiando es el radio no hay que perder de vista algo a pesar de que nosotros sabemos que su centro está en 0,1 medio como medio voy a pintar la línea que une el origen con cualquier punto este punto este es roo chicos están ustedes de acuerdo conmigo que roo no es un roo cualquiera sino que roo depende de cuánto mida la esfera es decir roo depende de la esfera hace ratito estábamos platicando de que yo podría en algún momento tener que delimitar a roo en términos de phi y de theta y esto es lo que va a pasar aquí entonces regresando a lo que nosotros teníamos la ecuación del cono la podríamos escribir cualquier punto que se encuentre dentro de la superficie va a partir del cono o sea del cono y va a llegar hasta la esfera z sabemos que vale roo por el seno de phi la raíz de x cuadrada más y cuadrada pues vamos a ponerlo todo vamos a escribirlo animos x cuadrada a que es igual a x es igual a roo seno de phi coseno de theta al cuadrado a que es igual a y a roo seno de phi seno de theta todo esto al cuadrado ok y ahora si hacemos la simplificación adentro nos va a quedar como roo cuadrado multiplicado por seno cuadrado de phi coseno cuadrado de theta ya no me va a dar esto más seno cuadrado de phi seno cuadrado de theta ok ok fíjense que además de tener a roo cuadrada como constante esta ya la había extraído aquí estaba la constante además de eso tengo la constante seno cuadrado de phi entonces también la podemos extraer y como los dos están elevados al cuadrado pues los puedo extraer de la raíz también entonces voy a volver a escribir roo por el seno de phi a que va a ser igual va a ser igual a roo por el seno de phi por la raíz de quien adentro me va a quedar coseno cuadrado de theta más seno cuadrado de theta y eso sabemos nosotros que es igual a uno y la raíz de uno vale uno de acuerdo entonces ah bueno aquí algo escribí mal hace ratito zeta no vale roo seno de phi zeta vale roo coseno de phi coseno de phi si es lo que teníamos al principio me confundí de función trióloga roo por coseno de phi roo por coseno de phi ya tenemos la ecuación de la esfera esta es la esfera y aquí ya tenemos la ecuación del cono solo que la ecuación del cono no la hemos simplificado esto va a valer uno y nos va a quedar entonces que fi que roo coseno de phi va a ser igual a roo seno de phi de donde a donde va a estar delimitada nuestra superficie al final acaba de quedar roo coseno de phi es igual a roo por el seno de phi esto significa que nuestra nuestro cono lo podemos escribir como phi igual a pi cuartos se acuerdan de lo que dijimos en un principio un cono yo lo puedo definir como phi igual a una constante dependiendo cual sea la abertura de la constante entonces como aquí llegamos a esto de esto ya no podemos seguir avanzando porque nosotros ya al momento de que cancelemos roo nos va a quedar coseno de phi es igual a seno de phi y esto cuando ocurre ocurre cuando phi es igual a pi cuartos por eso entonces deducimos que es pi cuartos además ya lo habíamos visto en la figura ya tenemos de donde a donde va phi ya sabemos de donde a donde va el ángulo teta aquí es muy claro que el ángulo teta va a ir de 0 a 2pi pero nuestro radio de donde a donde va a ir pues aquí no hicimos el despeje chicos aquí no hicimos el despeje como tengo acá roo cuadrada y acá tengo roo pasamos roo dividiendo y nos va a quedar roo cuadrada sobre roo es igual a coseno de teta por lo tanto roo va a ser igual a coseno perdón no coseno de teta coseno de phi esto chicos es lo que me delimita mi radio en términos de teta y phi en este caso solo queda el término de phi bien espero haberlos revuelto un poquito con esto pero vamos a hacer una recapitulación entonces necesito encontrar el volumen de un sólido ojo con esto el volumen de un sólido que ya sea arriba del cono y debajo de la esfera pero usando coordenadas esféricas nunca habíamos hecho una integral triple para usar volúmenes para encontrar volúmenes si ustedes recuerdan no habíamos llegado a esa parte esta es una de las primeras aplicaciones de las integrales triples en las que nosotros podemos encontrar volumen vamos a usar coordenadas esféricas para encontrar volumen y ustedes se preguntarán pero que voy a integrar no me están dando ninguna función de integración solo me están dando la región para encontrar el volumen de una figura usando integrales triples voy a hacer la anotación acá en un lado basta con que yo integre sobre la superficie E la función 1 si si yo integro la función 1 automáticamente lo que voy a obtener esto me va a dar como resultado lo voy a borrar aquí esto me va a dar como resultado el volumen del sólido E una integral triple sobre E poniendo como función de integración A1 diferencial de volumen me da como resultado el volumen del sólido E y esa es una aplicación que nosotros no habíamos visto anteriormente entonces lo voy a poner aquí porque es importante de acuerdo es importante que nosotros sepamos esto porque lo vamos a estar útil de acuerdo esto es una de las primeras aplicaciones de las integrales triples un volumen de un sólido lo puede encontrar únicamente poniendo una función entonces regresando al problema nos piden encontrar el volumen del sólido que se forma usando integrales triples coordenadas esféricas pues ya sé de donde a donde va phi ya sé de donde a donde va el radio el radio va desde el origen hasta que topa con la esfera ¿si? hasta que topa con la esfera ¿y cuál es la ecuación de la esfera? ah pues la ecuación de la esfera es rho igual a coseno de phi y theta va a ir de 0 a 2 phi ¿por qué? porque da toda la vuelta en el plano de Kishin entonces mi superficie E en este caso me quedaría como son todos los puntos rho theta y phi en el espacio tridimensional tal que phi va de 0 a pi cuartos 0 menor o igual que phi menor o igual que pi cuartos theta va de 0 a 2 pi y rho va de 0 que es el punto del cual parte y va a llegar hasta coseno de phi entonces aquí observamos la función que va a delimitar el radio superiormente el radio superiormente choca con la esfera por eso delimita el radio aquí observamos a phi y a theta lo vamos a observar en toda la vuelta completa que va a dar pues la proyección como quiero encontrar el volumen del sólido E no le tengo que poner función solamente tengo que poner uno ya está entonces el volumen de E va a ser igual a la integral de 0 a pi cuartos de la integral de 0 a 2 pi de la integral de 0 a coseno de phi 1 rho cuadrada seno de phi diferencial de rho diferencial de teta diferencial de phi no se vayan a olvidar de esto a pesar de que aquí tiene que ir la función 1 esta es la función este complemento siempre va de acuerdo siempre va entonces esto les va a dar como resultado la integral les dejo para que ustedes verifiquen que este volumen les va a dar en total pi octavos de unidades cúbicas aquí si podemos poner unidades cúbicas porque estamos encontrando volumen en cualquier otro caso cuando nosotros no tenemos la función 1 no sabemos que es eso no es volumen también se conocen como hiper volúmenes en algún punto no se si se lo había platicado cuando nosotros no tenemos una función unitaria ponemos una función cualquiera dentro de una función triple lo que nosotros obtenemos es un hiper volumen quedan algunos ejemplos más aquí pero quisiera verlos con ustedes en otra sesión quedan dos ejemplos de aplicaciones de las integrales triples ya no necesariamente en coordenadas esféricas pero creo que con esto que les explique del volumen es muy es muy fácil que ustedes ya puedan identificar las otras aplicaciones no sé si tengan alguna otra pregunta respecto a lo que vimos hoy de coordenadas esféricas y y